Estamos con dos grandes del cuarteto ya, la verdad que son bastante grandes en la profesión. No, en la profesión. Negro, ¿cómo le va? Pelusa es más grande que yo, ¿eh? Se nota, ¿no es cierto? No, yo no digo nada. ¿Cómo se borran los periodistas? Esos son los periodistas de hoy, no se juegan. Es un gusto poder estar acá y sobre todo con Pelusa, mi amigo de toda la vida. Arriba el escenario, bueno, creo que es un marco importante. Yo hice la primera parte, ahora le toca a Pelusa. Creo que está bastante bárbaro el público, muy buena, muy buena la onda. Y está bastante lleno, así que estamos muy contentos, de verdad. Bueno, la última vez que pisó Villa del Rosario fue en el escenario Enrique Manzotti, en el festival. Invitado por el chaqueño Palavecino en esta oportunidad. Sí, sí, vine, estaba por acá cerca, creo que estaba por Laguna Largo, en Cativo. Así que me dijo mi amigo Carcito que viniera a cantar una canción con él. Y bueno, vinimos a cantar. Sí, eso fue en el verano pasado, creo que fue. Este que pasó, el anterior. Así que sí, esa es la última vez que vine por acá. Pero después hemos venido muchas veces con Solista, con Che, hemos venido mucho tiempo acá a Villa del Rosario. Tenemos muchísimos amigos. Sí, seguramente. Bueno, Negro Videla, cuénteme acerca de sus proyectos, su carrera. ¿Cómo viene todo esto? Bueno, bien, estamos trabajando algunas cosas con Che, yo con mi banda, y si no, nos juntamos con el Pelu. Ahora estamos ya pensando en la semana que viene que estamos en el Luna Park, el 9, con Che, con Che, presentando los 40 años de Che, así que, y tenemos trabajo todo el año, estamos preparando un disco para, seguramente para, saldrá para septiembre, octubre. Y bueno, y trabajando como siempre, no solo acá en Córdoba, en la provincia, sino en otras provincias. Bueno, vemos un equipo de 10 personas arriba del escenario y vemos dos chicas, una de ellas está aquí. Sí, Paulita y Laura, una chica que toca la percusión y Paulita que hace los coros, así que dos mujeres, sí, fantásticas. Ellos forman parte de la banda de Pelu, porque está acompañado con la banda de mi amigo El Rey, que acá se lo dejo con todos ustedes. Muy bien, bueno, hablando del Rey Pelu, entonces, ¿cómo le va a usted? Bien, bien, muy bien, muy bien. Aquí contento de estar nuevamente por esta zona, que tantas veces hemos visitado, ¿no es cierto? Y han hecho suspirar a varias mujeres, digo yo, ¿no? Bueno, sí, espero que sí. Algunos hombres. Algunos hombres también. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? Sí, es una música, ya sabés, que es para todo el mundo, así que creo que sí, caemos bien en todos lados. Bueno, a usted lo vamos a ver ahora en unos minutos arriba del escenario. ¿Qué es lo que tiene preparado? Bueno, nosotros tenemos un repertorio, que es el repertorio, digamos, de Pelusa, pero también hacemos algo de chévere. Estamos haciendo últimamente algo con Videla, como los buenos muchachos, esta noche. Creo que es oficial esta noche, ¿no? Oficial, oficial esta noche. Sí, sí, porque ya hicimos algo anteriormente, pero esto ya lo anunciamos como buenos muchachos, así que habíamos tenido un repertorio bastante tencito y dos discos grabados que grabamos juntos, así que esta noche vamos a hacer alguno de esos hits. Muy bien. Bueno, y van a subir juntos después. Sí, después yo me hago como que lo invito a Videla, entonces. ¿Me hago como qué? Hago como que lo invito a Videla. Sí. Entonces la gente dice, sí, 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 entonces viene él y hacemos unas cuantas canciones juntos y terminamos. Bueno, aparte de los proyectos que tiene con el Negro Videla, cuénteme acerca de proyectos personales. ¿Cómo va esta etapa de la carrera? Bien, muy bien. Yo creo que es la mejor de todas. Para mí esta es la mejor de todas. Estoy trabajando muy cómodo, bien, con gente que sabe mucho de qué se trata todo este asunto del entretenimiento, así que los proyectos nuevos son un disco que sale ahora el 18, ¿no? El 18 de abril, lo vamos a presentar ahí en, ¿cómo se llama? En Villa Retiro. Y después iremos a algunos otros lugares, ¿no es cierto? Donde lo soliciten, así que eso es lo que estamos haciendo por ahora. Y bueno, y por supuesto, como dijo el Negro recién, el Luna Park, muy importante, muy importante para nosotros, para mí, me va a encantar estar ahí junto con ellos en ese escenario tan tan importante y, bueno, así que contento, contento. ¿Para la vida personal tienen tiempo? Sí. Muy por hoy sí, ¿eh? Bueno, yo sí, yo sí, en mi caso, ya te digo, estoy trabajando así muy cómodamente, hacemos a veces dos shows, a veces tres, ¿viste? Por semana, pero por lo general son dos, así que imagínate, cuando no hay ensayo o alguna cosa, otra cosa que hacer, a veces tengo la mayoría de la semana para estar en casa, que me gusta mucho estar en casa sin hacer nada. Nada, nada, nada. Los pies arriba. Todo húmedo la espalda, todo. Nos hemos gozado, nos hemos gozado. ¿Y cómo es un día del Negro Videla sacándolo de la música? Está bien, tranquilo, en mi casa, disfrutando mi casa, escuchando música, hablando por teléfono con Pelusa, mandando WhatsApp, o hablando por WhatsApp. ¿Ahora con la llama? Claro, con la llama gratis estamos, todo el día hablando. Todo el día hablando. Así que no, no, tranquilo, bien, bien. Mis cosas están bien personales y bueno, si no hay ensayo, como dice Pelusa, o alguna otra cosa, alguna nota, o hay que viajar para hacer alguna conferencia de prensa, si no, nos quedamos en casa tranquilos. Gracias. 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 Gracias.